Y lo que se conmemora en realidad es el día en que se le dio forma a la palabra folclore, que fue un arqueólogo inglés en 1846. Folk, que significa pueblo, raza y gente. Y lore, que significa conocimiento. Es lo que hoy decimos, ¿no? El saber popular, el folclore. ¿Cómo sabes? Es fantástico. Es espectacular. Cosas que hemos aprendido y que hemos charlado con Jaime Torres, casualmente un exponente del folclore de nuestro país. El gran Jaime Torres que, por ejemplo, fue quien dio inauguración a los panamericanos aquí en el 95, que estuvo en el Mundial del 74, en Alemania también, haciendo música. Bueno, todo esto y mucho más en la charla con Jaime Torres en el Día del Folclore. Seguimos en D10, nos damos ciertos lujos, hablamos con gente de la cultura, de la música y demás. Me parece que el día de la primavera, el 21 de septiembre, tendría que conmemorarse la fecha por otro motivo, por el nacimiento de Jaime Torres. Jaime, bienvenido a Mar del Plata. No, habría que agregar a una fiesta tan particular para los estudiantes, sobre todo, ¿no? Es el Día del Estudante, el Día de la Primavera. Y hace algún, no mucho tiempo, un par de meses, me encontraba con Capuzotto, a quien admiro como todos nosotros, los argentinos, un hombre que nos entrega ese humor tan diferenciado de otros. Y le digo, che, qué bueno que te conozco. Me dice, si yo, cerca de su casa, no me digas, sí. Y yo, ¿no tenemos que juntar a comer un cacho de carne, algo? Sí, sí, me dice, bueno, ¿cuándo es tu cumpleaños? El mismo día que el suyo, me dice. Sí. El mismo día. Sí, sí, así que hay ya dos motivos. Posiblemente este año hagamos eso. El encuentro con otro artista, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Hay una cosa especial? Digo Capuzotto es una persona reconocida desde el humor, y usted, Jaime, desde la música. Y supongo que el encuentro tiene algo especial, ¿no? Mirá, lo que hace a la música particularmente es esa lengua universal, ¿no? Es un lenguaje que no precisa de palabras, no necesita explicaciones prácticamente. Entonces, se dan o no las cosas. A mí me tocó alguna vez estar en un escenario, encontrarme con Paco Luciego, y decir, nada, y tocamos, ni me acuerdo, pero salió algo porque uno se propone, y porque está ahí, porque busca, y esto es lo que hace a la música. Hace pocos días, hace 10 días, 15 días, en la ciudad de Alger, en Argelia, me tocó estar con un grupo de jóvenes argelinos, que, bueno, mostraron una cantidad de instrumentos propios de ellos, algunos dentro de esa gama tan importante que tienen de instrumentos de cuerda, y entonces yo nunca soñé que iba a estar tocando con un grupo que cantara en árabe las canciones. Entonces, uno le da mucho más valor y es como que cobra más sentido la vida, ¿no? Y la actividad de uno, este, y ayuda, ayuda, ayuda a poder esclarecerse muchas cosas en esta búsqueda de los pueblos, de las hermandades, ¿no? Y es un idioma realmente maravilloso. Creo que dentro del arte hay una cantidad de casos que serán también similares, en el caso de la pintura, fotografía, el cine, la danza, el teatro, el humor, el tejido, las tradiciones, las costumbres. Son importantes para poder uno saber los parecidos y las similitudes que hay con tanta gente en el mundo, en definitiva, ¿no? Porque vos alguna vez estuvimos en China y encontrás tejidos que parece que fueran hechas en Oruro o en Tilcara, de pronto, o en Humahuaca, ¿no? Ha estado arriba del mercenario junto a Luciano Pavarotti y Mercedes Sosa, junto a Divididos y Ricardo Moyo, junto a Bersuil de Garrabat, o sea que ha recorrido todo tipo de ritmos de culturas musicales. ¿Qué significa eso para Jaime Torres? Haber pasado por todos los estilos. Y tener un hijo como Juan, que está en el Humahuaca Trío, que pasó por D10, que también hace un estilo muy variado. Con otro más, con otra masa, ¿no? Mirá, yo lo que siempre he pensado y pienso y siento que yo vengo de un lugar, ¿no? Y vengo de pueblos relegados, postergados, yo pertenezco a esa cultura del encanato o de los pueblos altos, como quieras llamarlo, y que fueron relegados, fuimos siempre relegados a través de nuestras costumbres, tradiciones. Es decir, llegaron alguna vez aquí y trataron de imponer de que las creencias tenían que ser a partir de ese momento cristianizar, pero desde el cristianismo, sin respetar la tradición y los credos de ese pueblo. Entonces, cuando alguna vez dicen que las misiones estaban tratando de catetizar la gente para que tuviera las buenas y sanas costumbres de asistir a la iglesia y que crean en un Dios, el pueblo nuestro siempre pensó, nuestro pueblo, nuestros antepasados, como elemento fundamental en la tierra. Y no han estado equivocados, porque uno de los problemas de la humanidad hoy es el calentamiento de la tierra. Gracias por ver el video.